Y me voy a conectar a Facebook, que creo que tarda como 20 segundos. Nunca lo he hecho. Dice, elige dónde quieres. Aquí, exacto. Siguiente. Elige dónde quieres publicar tu video en directo. Preparing live streaming preview. A ver. Pueden decir groserías y todo, ¿no? Obviamente. Esta es muy... Esta sí. Ya, perfecto. Ah, vista previa. Y, ok. Y entonces, ya pongo otra. Haz un comentario sobre este video en directo. Ok. ¿Quieres un momento para ver si estamos? Hablando de racismo en la pantalla con Pepe Aguilar, que eres muy famoso, Pepe Aguilar. Yo te conocí cuando eras menos famoso, ¿eh? No, sí, sí, sí. Pero no, no soy nada famoso. Eres muy famoso. No te encuentro. ¿Por qué no te encuentro? A lo mejor busca José con acento A Aguilar. A Aguilar. Ajá. José A Aguilar. José Aguilar y Fernanda ¿Fernanda Borches? No. No. Fernanda. ¿Tienes tiempo, verdad, Pepe? Sí, a las siete es donde ya ahí tengo una llamada, pero... Dos horas. Dos horas es más. O sea, no vamos a llegar a dos horas. Pero tal vez una y media puede ser, ¿eh? Está bien, está bien, está bien, está bien. Por ahí Cuauly Jiménez va a venir. A ver, vamos, pongo esto. Transmitir. Ay, no, espérate. Amigos, no, todo el mundo, ¿no? Público. Público. Videojuego, no. ¿Por qué dice? ¿Por qué no me deja transmitir público? Solo amigos. Si quieres, métete en Facebook y ve si... Ah, no. Pongo público. Es en tu perfil, ¿verdad, Marcelo? Es en mi perfil. Añade un título al video directo. Ah, qué pendejo. Ok. Y no le he puesto un título que es... ¿Cómo se llama Mar? ¿Racismo en la pantalla? ¿Ya? ¿Racismo en la pantalla? Publicación, interactivo, encuestas. ¿Crea encuestas o preguntas? No. Perdón, es que nunca he hecho esto. Setting up your meeting for Facebook Live. Sí, parece. ¿Eh? Ya parece que se está transmitiendo en directo en Facebook. ¿Ah, sí? Ah, sí, ahí estamos. Ya salió. Increíble. Pues ya empezamos, compañeros. Ya nos vi. Voy a salir de aquí. Ahí estamos. Este, hola, Pepe. Hola, hola. Sí. Hola, Fernanda. Este, estamos aquí reunidos con la eminencia Pepe Aguilar. Gran amigo de todos los niños y las niñas. Eso sonó medio desepidado. Y las niñas. Y las niñas, claro. Claro. Este, no. Esto es como un conversatorio que sugirió Fernanda. Que nosotros dos somos humildemente, pues, no somos expertos en el tema del racismo. Ciertamente no somos académicos, como tú, Pepe. Este, nosotros somos nomás humildes escritores. Y ahora, productores también. Fernanda fue la showrunner de una serie que se llama Amarres, que va a salir próximamente. Este, lo cual, yo soy productor también de las películas que yo hago. Entonces, estamos empezando a estar en lugares de tomas de decisión como productores, hablando del casting, del racismo y el casting, del racismo y la representación en la pantalla de los mexicanos. De qué es supuestamente un mexicano, según las pantallas y cómo nos vemos reflejados ahí. Y también quería en algún momento que habláramos de la discriminación desde la construcción de las historias y desde la creación de los personajes. O sea, una cosa es aquí en Casteas, cuando ya el personaje está construido. Y luego también, qué personajes pueblan el universo de historias que estamos contando en México, ¿no? Y con eso, le paso la palabra a Fernanda. Hola, Chechus. Hola, Pepe. Hola, hola. No, es que todo esto surge, evidentemente, de las publicaciones que son muy interesantes, que haces todos los días y que yo sigo y que muchos seguimos y que somos tus fans en activo. Pero lo que le decía Marcelo es que sería interesante platicar de todo esto hacia el mundo del contenido, ¿no? Porque muchas veces hablamos de lo evidente, que es, ah, castean a cierto tipo de personas para cierto tipo de personajes. Castean a un personaje blanco siempre como el protagonista. Y el actor moreno o la actriz morena a lo que aspiran es a salir del malandro o del narco. Y eso es algo que, qué bueno, pero que se ha estado empezando a hablar desde hace ya un rato al menos. Y creo que es interesante también hablar desde el lugar del contenido, desde dónde vienen las historias. Y preguntarte muchas cosas, porque creo que justo lo que decíamos es que queremos aprender y que queríamos hacer esta plática contigo para que más gente que está produciendo, escribiendo, dirigiendo, pueda aprender. Y te podemos preguntar cosas desde nuestra completa ignorancia, sin miedo, ¿no? Porque creo que eso es lo que luego hace mucho daño. Pues, muchas gracias. Sí, y claro, o sea, vengan las preguntas. Yo también tengo muchas dudas de cómo funciona el detrás de cámaras, de cómo se conforma una historia. Y sobre todo, ¿cuál es el objetivo de la historia? ¿Quién la cuenta? ¿Y por qué se toman esas decisiones? Y me encanta este foro porque los conozco a ustedes en lo personal, son mis amigos. Entonces, me siento tan a gusto que yo creo que va a estar, además de divertida, muy fructífera para todos y todas los que nos escuchan y vengan. Y podemos decir groserías. Totalmente. Oye, si quieres, ¿por qué no abordamos? ¿Te parece bien esto, esta idea de Feru, de que empecemos a través de tu decálogo, como a ver en qué, dónde se pueden generar preguntas alrededor de la creación audiovisual? Perfecto, me parece increíble. Lo tienen ahí, lo abro acá, acá lo tengo, mira. Va. Si quieren, vamos de uno en uno. Este, miren, el primero es, o sea, como que lo más, más importante, ¿no? Que es, las razas no existen. O sea, ahí en esa parte, pues ya sabemos, la ciencia lo ha demostrado ya en varias ocasiones, este, que las razas no existen, es decir, no hay ninguna diferencia significativa entre ningún humano y la que hay, que se refiere al fenotipo, tiene que ver más por la plasticidad del genoma. Es decir, todos los cambios fenotípicos que hay entre personas es básicamente por el entorno en donde se evolucionaron estas poblaciones. Pero si somos totalmente estrictos, las razas vienen todas de África. O sea, ahí es donde hay los vestigios más antiguos del ser humano, entonces, pues no hay de otra. Para todos somos africanos, este, o más bien, somos la raza humana, ¿no? Que eso me gusta mucho más. Entonces, a nivel historia, tenemos que dejar esto muy claro. Ahora, esto es súper, súper importante porque como contadores de historias, estamos muy, digamos, familiarizados con el cine norteamericano o con el cine anglosajón en general. Y vamos a oír muchas veces que ellos se refieren a la raza todo el tiempo, ¿no? Hablan de raza muy libremente, a diferencia de México. ¿Por qué? Pues no es porque los norteamericanos no sepan que no existen las razas o no les haya llegado el memo, ¿no? Sino simplemente es porque la raza, a pesar de que no tiene una base biológica o genética, sí tiene un impacto social. O sea, digamos que es un poco como si lo comparáramos con el género, ¿no? El género en realidad es una construcción social. Un poco la raza también. Porque a pesar de que yo soy genéticamente igual a un canadiense o a un chino o a un africano, en realidad el tono de nuestra piel y por dónde crecimos y etcétera, tiene un impacto en nuestras vidas. Por eso la raza a nivel social se sigue usando la palabra, ¿no? Entonces, eso es importante porque como contadores de historias tenemos que contextualizar el uso de esa palabra o saber que la estamos usando de manera, pues, real, ¿no? Luego, la segunda, esto es súper importante, es después de la de sin razas, la del racismo es un sistema, esta tarjetita es bien importante. Porque tiene que ver no solo con las historias, por ejemplo, en temas cinematográficos, sino con el discurso en general. O sea, el racismo lo que hace es un sistema histórico que frecuentemente está oprimiendo a una población en particular y cuyo objetivo es ordenar a la sociedad en distintas clases sociales o funciones, ¿no? Entonces, tú porque eres así, entonces tu función en la sociedad es esta y no puedes pedir otra cosa. O sea, si tú eres una actriz de la comunidad Mije en Oaxaca y quieres salir en el cine, entonces tu lugar es ahí, tu lugar es en la trabajadora doméstica, tu lugar es en la narcotraficante. Ese es un sistema que funciona de muchas formas y en la parte cinematográfica así es como se manifiesta. Entonces, tenemos que entenderlo. También la parte de comedia, ¿no? Mucha gente dice, es que, ay, es una broma, ¿no? Ya se ofenden de todo. Claro, si tú sistemáticamente estás poniendo el estereotipo y el prejuicio sobre una población en particular, eso es racismo. Porque tú dices, bueno, la broma no le va a hacer nada, pero lo que estás haciendo es confirmar que la persona, en el caso de los indígenas, por ejemplo, son rateros, son ignorantes, no quieren modernizarse, están en contra del Tren Maya, no quieren no sé qué. Entonces, estigmatizas y haces una idea de lo que es un indígena y entonces, como que es un círculo, ¿no? Estereotipas y confirmas el estereotipo cada vez más a través de la narrativa. Oye, y haciendo un paréntesis justo en esto que estás tocando, también alguna vez hemos hablado, ¿no, Feru? De cómo existe, digamos, la tipificación negativa, por decirlo de una manera, vamos a hablar de un personaje indígena, pero también está el indígena mágico. Sí, el opuesto. Ajá, o sea, que parecería que es la manera correcta de representar a un indígena, ¿no? Que siempre tenemos que hablar de que además estamos representando gente y en ningún momento se están representando a sí mismos. O sea, ¿dónde están ellos en las cuartos de escritores? Pero bueno, ese es un tema que a lo mejor abordamos al ratito. Pero también eso de deshumanizar a las personas y convertirlas en místicos, mágicos, sabios, conocedores ancestrales de lo que la humanidad debe de ser. Es que nuestros indígenas, ¿no? Yo no sé qué opinas tú, pero me parece que es tan nocivo como el otro. Tal vez parece menos violento, pero lo es, porque al final es deshumanizar a toda una población y convertirla en lo que a mis ojos es positivo de ellos. Sí. Funciona también un poco parecido con el tema del feminismo, de entonces nos vamos a crear estos personajes, nos dimos cuenta que somos un país machista y que nuestro sistema patriarcal está de la mierda. Y entonces, ¿qué hacemos? Contar a estas protagonistas que son perfectas, ¿no? Y entonces nos vamos al otro extremo, donde es, pero donde conocieron a una mujer así en el universo, ¿no? Y entonces creo que en Estados Unidos ha estado como mucho más estudiado desde el lado de los guionistas, desde el personaje negro que de pronto se volvió este personaje que era el consejero prácticamente y muy bueno y muy sumiso y ante su amo prácticamente. Y es, ¿cómo cambiamos eso, no? ¿Cómo si crecimos con telenovelas de Televisa, que es un hecho, por más que ahora tengamos Netflix y el acceso a más, ¿cómo si crecimos con ese contenido podemos darle vuelta ahora al contenido que estamos produciendo? Así es. Sí, justamente esto que plantean sobre el indígena mistificado tiene que ver con una tarjetita que vamos a llegar, pero tiene que ver también con la historia de México. Porque no podemos separar el fenómeno del racismo, pues obviamente de la historia de la colonia, primero, y de cómo se conformó después la nación mexicana ya siendo independiente, ¿no? Y qué historia nos contamos. Entonces, por ahí hay una frase que como que captura muy bien esto que decía Marcelo, ¿no? Que se idolatra al indio muerto y se desprecia al indio vivo. ¿No? Ese es como funciona el mexicano. Y hay una razón por que eso sea así, ¿no? Pero bueno, si quieren, vamos... Tal cual fue un poco una construcción de nación del siglo XIX, ¿no? Totalmente. O sea, justamente el hecho de ser independientes y querer llegar a una identidad nacional generó esta narrativa de que todos somos mestizos y de que somos una suerte de mezcla entre lo español y lo indígena. Que ya decía, es una cosa muy racista, porque entonces los asiáticos que llegaron, pues no me importaron, los africanos que llegaron, me valen, y otras poblaciones, a lo mejor no tan numerosas, pero que también conforman este país, ¿no? Entonces, primero. Y segundo, esta idea de que somos la descendencia de estos indígenas mágicos, guerreros, cosa que no necesariamente es cierta, ¿no? Por eso los historiadores se han metido mucho en el tema y han demostrado que el mestizaje, más allá de que sea una realidad biológica, hay personas mezcladas de poblaciones, eso es lógico, pero más allá de que sea una realidad biológica, es una narrativa. Entonces, pero esa narrativa ya nos la compramos, y es lo que decías tú, Marcelo. O sea, entonces, la narrativa, ¿qué me dice? ¿Cómo se tiene que ver un mexicano? Un mexicano no se puede ver con ojos rasgados, no puede ser negro, ¿no? No puede ser completamente indígena, porque el indígena, pues, es el indígena, ¿no? El mexicano es Alejandro Fernández o Jaime Camilo, estos estereotipos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente viene de una parte histórica, pero es una trampa. Es una trampa. ¿Quién que vaya a la trampa? Sí. Es una trampa porque el mestizaje, y esto, les digo, yo como divulgador de la ciencia del racismo, ¿no? O de los estudios del racismo. Es una trampa porque, en realidad, te está diciendo, por la fachada te dice, somos una mezcla, Hernán Cortés es nuestro papá, y Malinche es nuestra mamá, entonces, aquí está el mestizaje, ¿no? Pero, en realidad, el mestizaje lo que hace es querer alejar a las personas de su origen indígena y acercarla lo más posible a su origen europeo, ¿no? Y eso viene desde el inconsciente. O sea, nosotros todo el tiempo escuchamos, cásate con una blanca o un blanco para mejorar la raza, ¿no? O sea, ¿qué queremos? Dejar atrás esto, ¿no? Ay, pues, es que ya salte de tu pueblo. Edúcate, ¿no? Y, además, la única forma de educarse es en español. O sea, no te puedes educar en tu lengua, ¿no? Pero, claro, como no te puedes educar en tu lengua, a los cinco años llegas a la primaria, cuando tu único lengua probablemente sea el celtal, llegas a la primaria, te enseñan en español, obvio, no puedes, repruebas, ah, es que el indio es tonto, ¿no? Entonces, o sea, digamos que es un poco, y yo en cuestión de narrativa siempre digo que el racismo es un poco la profecía autocumplida, ¿no? O sea, yo empiezo a generar realidades que me confirman el estereotipo. Y entonces, obviamente, genera una realidad que es verdad, ¿no? Y entonces yo ya puedo contar historias de que esto es verdad. Porque, ¿no? Es como hoy decir, es que pusiste a una persona morena como pobre en tu película, ¿no? Y el director te puede decir con toda franqueza, pues es que las personas morenas son pobres, y es verdad, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se conforma esa realidad de que las personas morenas son pobres? O sea, es un círculo vicioso, ¿no? La realidad alimenta... Así es, exacto. Oye, ahorita que dices eso, el otro día leía a nuestro amigo Israel, que le mandamos un abrazo, y algún día deberíamos de platicar con él todos juntos, que él hablaba de... Justo hablando del mestizaje y de cómo la idea de crear esta tercera raza, ¿no? Porque finalmente era la idea de invisibilizar lo indígena y domesticarlo hasta cierto punto. O sea, tú piensa en Lady Gaga hoy. Lady Gaga, nadie le cuestiona cuando ella dice que es italiana, ¿no? Nadie. O sea, nadie se pone a pensar ni a investigar, a ver, ¿cuál fue su último ancestro que nació en Italia? Exacto. Y nadie le hizo una prueba de DNA, ni nada... O sea, es Italian American y ya está. Y sin embargo, aquí, la gente que se autodenomina o autoidentifica mestiza, en ningún momento se proclamaría indígena o tendría un orgullo de hablar de sus ancestros indígenas. A nadie le interesa irse para atrás en el tiempo para ver cuál es su raíz indígena, su raíz británica y libanesa, por supuesto, ¿no? Y eso me parece un fenómeno tan patente actualmente, con la diferencia de los gringos, las estrellas gringas y aquí, ¿no? Sí. Tan patente, yo pensé que ya se dice a decir tan patético. A mí me parece patético. No, y te lo digo porque eso sucede en mi familia. O sea, yo crecí sabiendo que un bisabuelo, ya sabes, el papá de mi abuela era español y me lo contaron infinidad de veces, ¿no? Este... Y pues resulta que su esposa, o sea, mi bisabuela, hasta recientemente, y yo que me dedico a esto, hasta recientemente supe que era indígena. ¿Y cómo lo supe? Porque pregunté si ella hablaba alguna lengua. Me dijeron, sí, sí hablaba lengua. ¿Y por qué me entero a los 40 años? Porque toda la vida el mexicano saca como sus raíces españolas, italianas, británicas, whatever, pero esconde las indígenas, ¿no? Entonces, esa es la dinámica del mestizaje. El mestizaje en realidad no quiere ser un 50-50. El mestizaje lo que quiere es, en palabras de Lázaro Cárdenas, desindianizar. Esas son palabras de Lázaro Cárdenas, ¿no? Que hoy son muchas cosas buenas, pero al final ese es el mindset mexicano. Lo traemos. Y además, ese mestizaje muchas veces viene de violaciones del gran y perfecto bisabuelo español, ¿no? Entonces, es como también desde dónde nos contamos esas historias, que también estaría bueno empezar como a cuestionarlo más. Totalmente. Y de hecho, justamente, este mindset del que hablamos, esta forma de ver el mundo o estos sesgos cognitivos que nos da el mestizaje a través de la educación y de todo lo que vivimos en primaria, secundaria, son las personas que en su vida profesional, como ustedes o como muchos guionistas o escritores, plasman en las historias, ¿no? O sea, ya hay un sesgo cognitivo que no se cuestiona y entonces a la hora de escribir yo una historia, yo tengo muy claro quién es o cómo se ve mi personaje que probablemente sea la trabajadora del hogar o cómo se ve mi protagonista o cómo se ve... Entonces, ya viene desde la concepción de la historia un sesgo cognitivo que, ojo, no estoy diciendo que, no, quitamos a las personas blancas del cine, no, 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 más bien cuestionar estos sesgos, ver de dónde vienen o por qué los aprendimos así y qué significan y entonces podríamos hacer, contar una historia diferente, ¿no? Este, ir, algo que me encanta es ir más allá de los estereotipos, o sea, buscar los arquetipos y no los estereotipos, ¿no? Eso es importante para nosotros los guionistas. ¿Valdría la pena a lo mejor ahorita empezar como que, como se trata esto del racismo en la pantalla, de repente empezar a hablar de anécdotas y ejemplificar con las experiencias que hemos tenido? Creo que ahorita es pertinente hablar, por ejemplo, Feru, ¿te acuerdas del casting del personaje en amarres del niño rico? Sí. O sea, justamente lo que, lo que queremos hacer de, bueno, ya lo hicimos un poco en la primera temporada, pero lo queremos explorar más en la segunda, es un actor al que siempre le han dado cierto tipo de personajes de... Pueden decir nombres, ¿eh? No sé qué tanto. Ah, ¿no? Sí, ¿no? Pues están en MDB. Sí. Pero, nos pasó no nada más con ese personaje, con varios, que es darle un poco la vuelta y darle esa vuelta justo desde pensar en ir al contrario de nuestra lógica, porque sería muy así de, no, es que nosotros estamos tan woke y tan, que creo que también ahí se cae en otro error, ¿no? O sea, creo que tenemos que ser muy conscientes, lo pensaba yo con todo lo de George Floyd, ¿no? Como que se sube entonces este tren y creo que muy pocos nos tomamos el tiempo de cuestionarnos en qué nos parecemos a ese policía más que a George Floyd, ¿no? Entonces, ahí creo que está lo cabrón, en decir, desde dónde yo tengo estos patrones y estas cosas tan aprendidas y tan arraigadas que luego ni siquiera vemos, ¿no? La Bárbara de Regil que traemos dentro. Sí, que creo que hay que verla porque si no la vemos pues nunca vamos a poder hacer esas cosas. Entonces, obviamente hay estos estereotipos que ya traemos de poner al güero en el personaje del chavillo rico de las lomas y fue, ok, tenemos a este gran actor que es Benny Emanuel, ¿por qué no que Benny Emanuel sea el chavo rico de las lomas? Y que todo su tema sea más o menos construido alrededor de esto, ¿no? De ser un chavo que ha crecido con ciertos privilegios, que sí es moreno pero que ha ido siempre a escuelas privadas y a todo el bar del mundo. Y entonces ahí más o menos ir moviendo un poco esas narrativas, ¿no? Que veía en el documental este, la serie documental que sacaron en Apple que se llama Visible, no sé si ya la vieron, pero cuentan cómo siempre las mujeres lesbianas, por ejemplo, estaban retratadas como asesinas en las películas y en las series de los 50s y de los 60s, ¿no? Entonces, ¿aparecía una lesbiana? Sí. ¿Había representación de las lesbianas? Sí. El único problema es que cada vez que había lesbianas eran asesinas, ¿no? Y cada vez que se contaba esa historia terminaba un poco en lo mismo. Entonces, creo que es también cuestionarlo desde ahí y ese es donde nosotros estamos tratando de avanzar, pero creo que también estaría bueno encontrar nuevas maneras y más maneras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Amarres, también dos, digamos, de los intereses románticos, este, dos o tres, digamos, son morenos de piel, bastante morenos, o sea, porque también luego está el pantone, ¿no? A mí me sucedió en la película que acabo, que voy a estrenar, el Club de los Idealistas, que yo muy abiertamente quería encontrar un equilibrio de penotipos, lo cual, bueno, es una historia larga, pero no logré salirme con la mía del todo, pero de repente yo decía, no, este actor no puede ser porque es blanco y no quiero que todos sean blancos, entonces me mandaban italianos apiñonados, ¿no? Exacto. Ojito café, tiene ojos negros, es moreno, entonces decían, no, esto no es una persona morena, por favor, entonces tuve que hacerlo yo, de verdad, tuve que decir, no, esta es esta persona y luego resulta que una de esas personas, como había más intereses que el mío, porque ya no era una película mucho más grande, con intereses de distribución y tal, hubo un comentario que me pareció tan inteligente de parte de quien no quería que fuera esa persona uno de los protagónicos y me dijo, el público va a pensar que es villano porque era un actor moreno de piel con fenotipo indígena, este, un tipo famoso, este, conocido, pero me decían, no me decían, no, no queremos ser protagonista, no, este, está feo, queremos un guapo, queremos un blanco, queremos un rubio, no, era, la gente lo identifica como villano y no se lo van a comprar, yo no sé, piénsalo bien y me di cuenta que era un no rotundo, no puede ser él, este personaje. Y tienes razón, no, tienes razón porque se asocia justamente, eso es el racismo, el racismo no solamente es creer que hay razas y las ordeno, sino la forma en la que funciona es que yo le asigne características a ese grupo poblacional que comparte un fenotipo y le asigno características, ¿no? Entonces, es de ahí viene y te va a robar y seguramente él es el malo, entonces, hasta cierto punto volvemos a lo mismo, ¿no? El estereotipo refuerza la realidad y se va haciendo una bola de nieve, entonces, tus coprotagonistas o los otros actores no estaban equivocados, o sea, ellos solamente te reflejaban lo que podría pensar la audiencia, ¿no? Eso es el problema. Pues sí, pero también cuando ve, o sea, cuando tú tienes un buen actor, que son, o sea, al final no tiene nada que ver con tu fenotipo, lo bueno o malo que seas como actor, ¿no? Yo creo que, o sea, Benny Emanuel en el personaje que hizo de mi rey es totalmente verosímil, tiene todo el carisma que tiene este chico que es una pistola como actor y de repente necesitamos ir por encima o sea, pero de manera muy frontal contra estos ejercicios, ¿no? O sea, implica, creo que tal vez lo que quiero empezar a abrir aquí con estos castings es que no es fácil tampoco, o sea, primero está que alguien tenga la idea de hacerlo, que ya de por ahí ya cogeamos mucho y luego querer hacerlo tampoco es tan sencillo porque te encuentras con un chorro de trabas en producción con los clientes y bla, 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 que se vuelve una batalla interesante. Y también creo que siempre, o sea, como que hay capas, ¿no? Entonces en la de hasta arriba la vemos muy fácil, es ok, pon al personaje, pon que el villano sea blanco, ¿no? Entonces ese es como un layer, pero creo que justamente lo que nos empieza a pasar es que, ¿qué pasa si la protagonista morena odia bailar cumbias, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que también son esas cosas en el momento de creación de personajes las que nos tenemos, no que por eso cambie a partir de ese momento y nunca más haremos que la protagonista morena baile una cumbia, pero al menos cuestionarlo, ¿no? Que creo que son pequeñas cosas de, ah, sí, pues soy negro y no juego básquetbol y no rapeo. Así es. Exacto, es más el, o sea, porque el que una persona negra juegue básquetbol, haga rap, eso es un estereotipo, ¿no? Al final. Entonces nosotros ayudamos al fortalecimiento del estereotipo o no. Y entonces a mí me encanta lo que están diciendo porque justamente es cuestionar ese paradigma e ir al revés, ¿no? Este, hay una película que no sé si ya vieron que se llama Extinction, que está en Netflix. Es de ciencia ficción. No. Es muy, muy padre. Básicamente es un, o sea, no se las spoileo, pero digo, en el tráiler se ve, él es un padre de familia, este, tiene dos hijitas y empiezan a suceder cosas extrañas en su entorno, este, y pues obviamente de ciencia ficción pues ya te puedes imaginar que los aliens y qué cosas, ¿no? Este, no se las spoileo porque en realidad no trata de eso, pero con que yo te cuente esta historia y te digo, este, es en Estados Unidos, es una familia de clase media alta, tú te empiezas a ser el personaje, ¿no? Entonces Netflix, lo que me gustó, no sé si lo hicieron a propósito, yo creo que sí, el protagonista de esta película es un hombre, no sé si es mexicano o de ascendencia, de ascendencia mexicana o de América Latina, este, pero se ve también, además de que es moreno, que tiene rasgos amerindios, pues, o sea, no es mediterráneo, no es italiano, ni nada, él es amerindio. Entonces, este, y me gusta porque él es el protagonista de la película, este, él es el héroe, digamos, él es el padre de familia de esta clase de mediterráneo, pero nunca se pone en cuestionamiento su, su etnicidad, en realidad, o sea, simplemente la historia va y va y va y va y al final ya ni te das cuenta de, de su origen étnico, ¿no? Al principio sí, porque dices, ¿cómo? O sea, ¿no? O sea, porque no estamos acostumbrados, pero películas como esta de Extinction me gusta porque rompen ese paradigma, ¿no? Y además, la esposa, sí es la típica esposa de, de película gringa, ¿no? Este, super güera, super perfecta, ¿no? Entonces, de repente, es como la disrupción. eso, eso yo creo que podemos empezar a hacer porque también podemos ir así de lejos. ¿Has visto algo de contenido ahora en series, félix o demás en México o en Latinoamérica donde digas, ok, vamos por buen camino? ¿En qué has visto lo contrario? Más bien, sí, he visto, la mayor parte de las cosas que veo se tienen, usan los estereotipos y los replican, aunque en realidad quieran romperlos, no lo hacen. O sea, son muy discretos en eso y te voy a poner el ejemplo de mis Reyes contra Godine, ¿no? O sea, yo la vi, está sumamente estereotipada, quieren hacer como que todos somos hermanos y al final todos bonitos. Está bien, la intención cuenta, palomita, pero creo que es la forma equivocada, ¿no? O sea, yo personalmente creo que, porque usa los estereotipos para justamente romperlos, pero no los rompe, o sea, ahora, una que sí me gustó mucho, es una que se llama Desenfrenadas, es esta en Amazon. Y a pesar de que también, ¿perdón? Netflix. Ah, Netflix, perdóname, sí, Netflix. Ajá, sí, es cierto, está en Netflix. Esta, a pesar de que también un poco usa el recurso de, ah, bueno, pues la morenita es la pobre y ta-ta-ta y la güerita es la rica, o sea, sí usa eso, pero la narrativa de la historia no te pone, o sea, te sugiere esa misma apertura que Mis Reyes y Godínez, pero de una forma mucho más, yo creo, mucho más verosímil, mucho más honesta, este, mucho más real. O sea, a mí me gustó mucho esa narrativa porque habla de que tenemos que salir de nuestra burbuja, justo lo que mencionaste, pero, o sea, realmente cuestionarnos nuestro privilegio, este, para empezar a hacer, o sea, a desmontar el racismo, ¿no? La serie es de racismo, o sea, yo sí la califico como una serie donde toman eso en primer lugar. Ahora, también siento que siempre que hablamos de estos temas en cuanto a la pantalla, tenemos que hablar desde, como desde lo posible y entonces todo es a cuentagotas, ¿no? Es como, ¿por qué no podemos hacer Hamilton en México, ¿no? O sea, ¿qué pasaría, para quien no sepa qué es Hamilton, es una obra de Broadway donde hablan de Alexander Hamilton, uno de los padres de la constitución estadounidense, y todo el cast, no hay un blanco más que el rey, ¿no? Que es una maravilla porque se burlan muchísimo del rey blanco, pero todos los demás es un puertorriqueño quien le escribió y luego están negros, latinos, asiáticos, de todo ha pasado por ahí y fue un show, es increíble porque al final lo que importa es el contenido, no importa si George Washington es negro, o sea, ya sabemos cómo se veía George Washington en las pinturas, pero ¿y qué pasaría si hiciéramos aquí el juego de las llaves y todos los personajes fueran morenos de piel? ¿Qué piensan ustedes que pasaría? Yo creo que sí habría muchas críticas, o sea, desafortunadamente, yo lo festejaría como nunca, pero simplemente ve, o sea, ejemplitos que vemos, ¿no? De repente, digo, no se parece ni de cerca, pero el fenómeno de Yalitza, pues dio mucho de qué hablar y quitó las caretas de muchas personas, ¿no? Este, donde ellos dicen que no son racistas, pero a la vez critican que una mujer indígena esté en la portada de Vogue, ¿no? Entonces, creo que habría críticas, pero creo que es necesario que haya esto. O sea, el racismo, yo creo que es una conversación muy incómoda, pero que es necesaria tener. Entonces, si el juego de las llaves existiera con puras personas morenas, yo lo festejaría, pero muchísimo. ¿Y cuál crees que es el miedo de los clientes al Juan? O sea, porque me imagino que de repente sería como, no, pero pues la gente no se va a sentir identificada, o el fenotipo de estos personajes va a hacer parecer que trata de otra cosa la serie. O sea, no, las personas morenas no pueden huir del prejuicio que se les atribuye porque deben ser pobres o deben ser New Rich o deben ser algo así. Entonces, la serie debe de ir por ahí. No puede ser sobre gente morena teniendo sexo, orgiástico. Ajá, exacto. Pues es que ese mismo miedo es el que, o sea, hago el paralelismo con el mundo de la publicidad, ¿no? O sea, ellos, hay una palabrita que ellos usan que es lo aspiracional, ¿no? Y lo aspiracional es justamente este tema de que el espectador como que de alguna manera quiere verse reflejado ahí e identificarse con las personas que ve, ¿no? Entonces, hay esta idea de que si tú pones personas morenas, pues este producto o no va a tener éxito o no va a vender lo mismo o este, X, Y, Z, ¿no? Yo, al menos de lo que yo he estudiado, de lo que he leído, incluso platiqué con un publicista británico del top, o sea, que fue director de agencias aquí en México y él me decía, no hay ningún documento que compruebe que si tú pones personas morenas en anuncios publicitarios, el producto baje sus ventas. No hay, no existe. O sea, es una creencia que todos tienen afianzada, pero no hay una evidencia real. Y como nunca se ha hecho, entonces, pues no, no hay forma, ¿no? Yo creo que es similar en el cine, ¿no? O sea, basta con que alguien lo haga y demuestre que es posible para que, pues, demostrar lo contrario, ¿no? Sí, que es un poco, o sea, no es esto, porque no, justamente no es el juego de las llaves que trata de algo completamente ajeno a este universo, pero la de, ya no estoy aquí, ¿no? Para mí, sí fue muy importante, fuera de que sea una gran película y demás, ver que en el número uno de Netflix estuviera esa película y estuviera ese póster, ¿no? Entonces, sí creo que, obviamente, se tiene que empezar a contar ya desde otro lado, porque sí, siempre son esas historias y siempre es, ok, sí, Roma, Yalitza, pero, Yalitza, trabajadora doméstica, ¿no? Y que incluso era toda esta discusión y su misa y bien portadita. Sí, ¿no? Entonces, pero bueno, al menos se empieza a generar esto y al menos se pone foco sobre Yalitza para que Yalitza como persona educadora, chingona, aparezca en una portada de voz, ¿no? Entonces, al menos se van abriendo esos espacios, pero sí creo que justamente desde donde tenemos que empezar a variar es, ok, qué bueno que existe, ya no estoy aquí en primer lugar porque no es un peliculón, pero además, ojalá que empiece a existir el juego de las llaves con todos los personajes morenos, ¿no? O sea, sí, sí, sí le apunto más a esto que dice Pepe de que no se ha podido hacer, pero que de repente cuando se pudiera hacer sería bastante sorprendente, creo. O sea, porque a la gente, sí, por más que estamos codificados de alguna manera, le importaría más ver a estas personas hacer las orgías y en sus líos sexuales que estarse cuestionando ya eso todo el tiempo. Y sí creo que mientras más lo veamos representado, pues más nos vamos a acostumbrar que así es la vida, además. O sea, creo que lo que sí es muy fuerte, hacían esto de la comparación ahora en el meme de la leche de Lala, ¿no? ¿De qué leche comprarías? Y a mí se me hizo muy fuerte porque ni siquiera, o sea, no por la pregunta de cuál comprarías, sí era de, ¡ah! O sea, nunca he visto un empaque de leche así en mi vida. Ni de leche, ni de pan, ni de, y aunque soy muy consciente y he tratado de hacerme consciente de eso, nunca me había dado cuenta que en serio no existe ese empaque, que no existe esa publicidad. Ni has visto un corredor de coches representado en la pantalla al mexicano, que sea moreno, o un tenista, por eso quiero, bueno, aquí la voy a quemar, pero yo quiero hacer la biografía del biopic de Rafael Ozuna, nuestro único número uno del tenis en Wimbledon, en Wimbledon y número uno del ranking mundial y era un tipo moreno de pelotipo indígena, lo cual creo que es algo que necesitaríamos ver. Si alguien me la roba bravo, háganla porque es una película que tenemos que empezar a ver héroes que no, o sea, que no nada más sean boxeadores y luchadores, ¿no? Este, ahorita, ya ahorita voy a invitar ahorita a alguien a que entre en la plática, pero solamente quería agregar, hablando de Ya No Estoy Aquí y me hizo un comentario en el post de Facebook, este, una colega cineasta que se llama Bani Koshnuri, ella es iraní, obviamente tiene otra perspectiva de esto que nosotros, que nosotros dos, hablando de Fernanda y de mí, y ella decía algo bien importante, yo me acuerdo mucho que ella criticó a la camarista muy fuertemente, hablando del concepto de la pornomiseria, ¿no? Hablando de que, ella decía, el problema en México, por lo menos en el cine, no es la representación, porque hay muchos indígenas y personas morenas representadas en la pantalla, el problema es bajo qué criterio y quién está contando las historias de estas personas. Entonces, no sé qué dijo alrededor de Ya No Estoy Aquí, sé que hay gente que muy al contrario de los blancos regiomontanos que dijeron esto no me representa, que era lo esperado, de repente hay otras críticas que dicen, leí una muy interesante que hablaba de cómo al final de los créditos de Ya No Estoy Aquí pasan el casting de los chicos y cómo la energía de ellos es bien distinta que la energía de los personajes creados por los cineastas y por el autor, ¿no? Y de repente como Paula Markovich ha escrito mucho sobre esto, cómo siempre escribimos a los pobres definidos por su pobreza, ¿no? Entonces, no pueden ser libres de eso, no pueden ser intelectuales, artistas, pintores, ser, este, vígamos o bisexuales, no, son pobres, tienen hambre y están resentidos. Y eso, cómo se va a cambiar es quién va a contar las historias, cómo hacemos para que la diversidad venga desde la creación de las historias, quién las está produciendo, quién las está dirigiendo, ¿no? Va a ser muy distinto cómo se ven las mujeres dirigidas y escritas por mujeres que por hombres tratando de hacer el favorcito de tener una protagonista mujer que se porte como una feminista, le gustaría que se portara. Exacto, exacto. Oye, pero yo ahí quiero preguntar, espero que no sea muy espinosa mi pregunta, porque es verdad que todo empieza con este sesgo cognitivo de escribir la historia y luego ya que tienes la historia, hacer el casting y pues en el camino puedes tener un resultado distinto. Pero también no sé si tenga que ver mucho la distribución. O sea, quién decide qué películas se ven y quién decide qué películas no se ven. Te lo digo porque recientemente entrevistamos a Bocafloja en Racismo MX y Bocafloja es un artista, él empezó siendo rapero, él es mexicano pero ahora vive en Nueva York y hace música increíble, ¿no? Pero también hace documentales sobre la negritud sobre todo y la decolonialidad. Y yo he visto algunos de sus documentales y son maravillosos, o sea, la estética es preciosa, ¿no? Pero no ha podido romper como ese techo de cristal en donde hay un sistema que probablemente no lo deje pasar, ¿no? O sea, como que no es solamente tener ya la historia lista y ya tengo aquí el producto, sino ahora quién decide qué vemos, ¿no? Porque quizás si yo soy un, no sé, es pregunta, ¿no? Tal vez yo soy el distribuidor y tengo Cindy y la regia o tengo, probablemente me decante más por uno que por otro. O sea, es más bien cómo lo ven ustedes. Pues yo... No, es que justo, si es una pregunta espinosa y sí creo que viene justo, estaba platicando con Marcelo hace rato, de, creo que yo lo tengo muy claro desde el lado, o sea, si lo imagino desde mi lado feminista, es qué se necesita para que las historias empiecen a cambiar, definitivamente que los hombres se hagan a un lado y que las empiecen a contar las mujeres. Y obviamente creo que un poco esa debería ser, no sé si es la respuesta que era lo que nos preguntábamos y que también queríamos ver qué piensas tú, de hacernos, no a un lado, pero sí, tal vez sí, ¿no? Entonces, ahí está mi pregunta desde Fernanda y Vierte, ¿no? Tal como, porque sí creo que hay una cosa de apropiación que muchas veces hacemos, que no creo que esté, o apropiación sí creo que está mal, pero sí creo que a veces tenemos derecho a contar muchas historias, todos, en el mundo, pero el problema es que si se están contando dos historias al año que van a ser distribuidas de ese sector de la población y esas dos historias además son contadas por gente blanca, pues no creo que podamos avanzar mucho, ¿no? Entonces, creo que hablando de distribución y hablando desde dónde se están llegando esas oportunidades, es un tema, porque sería muy ignorante y muy cegado decir que hay mucha diversidad en, al menos en los que estamos creando contenido ahorita para la televisión en, sí, ¿no? Aquí está clarísimo. Es bastante claro, entonces creo que hay de pronto se intenta como esto de la diversidad en los cuartos de escritores, se está intentando empujar más hacia un feminismo mucho más como claro en algunos cuartos, estamos avanzando, creo, pero al voltearnos a ver, creo que no, creo que no tanto y entonces mi pregunta y mi inquietud y lo que siento que tiene que empezar a pasar, más cuando hay, creo que antes pues sí había un tema de distribución porque se pueden distribuir muchas menos películas que ahora, ¿no? Pero ahora que existen los streamings y que se pueden distribuir muchísimas películas y muchísimas series y que se puede hacer muchísima más maquila, ¿cómo podemos hacer, no es que haya un espacio, ¿no? Que era también lo que platicaba el otro día con Marcelo, no es que de repente las mujeres sentimos que va a haber un espacio para una directora o un espacio para una showrunner y eso, y entonces peleamos entre nosotras para llegar a eso, ¿no? Ahora que hay tanto espacio como las personas que ya estamos ocupando por mero privilegio, esos espacios, ¿cómo podemos hacer para que también haya otras voces, ¿no? O sea, ¿qué crees tú que podríamos hacer justo para que se distribuyan, justo para que se levanten un poco más, si es hacernos a un lado, si es colaborar, si es callarnos y justamente que en estos foros quien hable no seamos nosotros dos blancos escritores, lo pregunto porque en serio no sé la respuesta y me gustaría llegar a ella. Bueno, a ver, para esto ahorita mientras hablabas se me vino a la mente muchísimas opciones de respuesta, pero definitivamente esto se lo he escuchado mucho a Tenoch Huerta también cuando ha hablado y tiene un punto, ¿no? O sea, es decir, digamos que el racismo es un tema estructural, entonces, que históricamente ha dejado atrás a una población mayoritariamente morena por su adscripción indígena o afro o mestizos simplemente pero racializados, ¿no? Como es mi caso, ¿no? Que, bueno, mi caso es un poco diferente, pero hay muchas otras personas que por su tono de piel y por su adscripción étnica les han violado derechos. Bueno, entonces, en ese contexto vemos que la educación es una de ellas, ¿no? Entonces, mientras tú tienes que una persona de tonos de piel blanca tiene hasta el 25% según Oxfam de probabilidad de terminar una licenciatura, mientras eso solamente es el 8% para una persona de tono de piel oscura, pues ya te estaba hablando de una estructura en donde más blancos van a llegar a puestos no solo directivos y de tomas de decisiones, sino también de niveles creativos, ¿no? O sea, ¿quiénes estudian letras? Para empezar, seguramente si una persona de, pues, un nivel socioeconómico más bajo, probablemente no estudie letras porque necesito una profesión que le pueda dejar más o que lo ayude a subir más en la escala social, ¿no? O sea, hay ciertas carreras que pueden ser para personas más privilegiadas y luego de eso, ya cuando llegas a un lugar de, pues, digamos, de toma de decisiones, pues, solamente son personas o en su mayoría son personas blancas, ¿no? Entonces, esa estructura, digamos, de poder racial, ¿no? Entre comillas, pues, ahí está. Entonces, una posible solución, o sea, no es llegar y decir, bueno, quítense, porque en realidad también es de, pues, es que no hay nadie más, ¿no? O sea, estructuralmente son menos las personas morenas, racializadas, indígenas o afros que llegan ahí. Más bien sería... ¿Tú crees que ahora mismo necesitamos cuotas? Yo siempre he estado a favor de las cuotas. El problema es que en México siento que hay muchos retos con el tema de las cuotas, porque a diferencia de Estados Unidos o Sudáfrica o Brasil, en donde tienes una población negra y una población blanca, digamos, bastante, es bipolar, digamos, aquí el mestizaje nos ha dado un cromatismo y una pigmentocracia, ¿no? Que vas a decir, pues, ni modo que diga que solo los morenos, ¿no? Porque en ese caso yo soy una persona que me reconozco racializada, pero también me reconozco privilegiada. O sea, toda mi vida fui a escuelas privadas, estudié en una muy buena escuela a la carrera, estudié mi maestría en el extranjero. O sea, digamos que a pesar de que me han sucedido cosas de racismo, tampoco puedo comparar mi experiencia con lo de una mujer indígena en Chiapas, ¿no? O sea, son... Entonces, por eso creo que podría ser complicado, pero en general la respuesta es sí, sí cuotas, pero para la situación de hoy día, sobre todo para el cine, más bien yo apelo a que personas como ustedes digan, vamos a dejar pasar, ¿no? O sea, dejemos pasar y no tanto por que lo vean como pierdo el poder o pierdo el control, sino porque en realidad para empezar el cine es un arte y todos deberíamos de tener acceso a ella, ¿no? Este, ese es un poco lo que pienso de la respuesta que podría ser, pero es muy, muy vanila mi respuesta porque también es de, bueno, ¿quién va a tener la voluntad de dejar ese privilegio, ¿no? Sí, que justo fue lo que le decía hace rato a Marcelo que subiste a Facebook un artículo que era qué parte de, o sea, qué porcentaje de tu dinero estás dispuesto a dar para terminar con la desigualdad. Así es. Y dije, yo, todo, ¿no? Todo, 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 y dije, de repente cambié la respuesta, cambié la pregunta a qué porcentaje de tu privilegio para poder contar historias estarías dispuesta a dar, ¿no? Y ahí se vuelve una pregunta interesante para mí. Y ahí creo que todas y todos los que estamos como en esos puestos y situaciones ahora de poder contar esas historias, sí tendríamos que empezar a cuestionarnos algunas cosas. Con esto no digo que no podamos contar esas historias nunca en el universo, pero al menos aprender a acompañarnos de las personas que las deben estar contando hasta por nosotras, ¿no? Porque creo que si no, no vamos ni a aprender ni a crecer y el resultado de la película o de la serie no va a ser la misma, ¿no? Entonces, sí creo que es desde ahí, pero todavía tampoco sé si debería ser más. Yo le decía, yo le decía a Fernanda que para mí hacerse a un lado no es el buen momento porque al final te haces a un lado y no es como que hay tres morenos con quien te estás peleando la chamba, la verdad. Sí, exacto. A lo mejor te estás peleando con otras personas que sabemos nosotros que son, que no tienen ni al más mínimo interés de hacer un cambio en esto, ni siquiera se dan cuenta que hay un problema, ¿no? Porque pues tienen una protagonista que rompe madres, ¿no? Y se enseñan las chichas, pero bueno, normal, ¿no? Cosas así. Y de repente dices, pues mejor vamos a, yo como algo un poquito más con lo que acaba de decir Fernanda que es, si vas a tener una chamba, comparte, comparte, o sea, trae mujeres, trae personas que vengan de otros estratos socioeconómicos que tú, no solamente porque es lo correcto, sino porque además va a quedar un mejor producto. O sea, en nuestra experiencia siempre ha sido así. O sea, la diversidad es positiva para el arte, para la creación, no es negativa. Y bueno, este, voy a invitar a alguien a que se nos una unos minutos, que es un actor, que es un fregón, la verdad, su nombre es Cuautli Jiménez y quería invitarlo para que nos, para que nos cuente sus experiencias en los castings. Hola Cuautli, además se vistió de, se vistió de, de que le van a hacer casting de Cholo. Y ya desapareció. Cuautli, ya estás, ya estás al aire. Hola Marcelo, ¿Cómo están? Cuautli. Hola Fer, ¿cómo están? Muy bien, acá, platicando de temas bien, este, bien ligeros. Sí, eso veo. Este, no, pues, sí, es como un tema que ha estado como más en la cabeza de todos y en la mía también estos días y de repente pensaba, hay un, hay un libro que estuve leyendo hace poco de Rubén Pobrito Fucher que es un, fue un político que hablaba sobre la crítica al sistema político mexicano, que ahorita lo conecto con el tema, que decía que en México tuvimos un régimen por muchos años que siempre se planteó en el discurso como una democracia, aunque no lo era, ¿no? Y era como una cosa muy esquizofrénica en el que se decía que teníamos democracia, que teníamos libertades pero en la práctica sabíamos que pasaba lo contrario, siento que un poco en el discurso pasa eso, México es un país en el que no nos reconocemos como racistas, en el que el discurso o la idea que tenemos es que somos inclusivos y realmente lo somos muy poco, entonces creo que justo el diversificar lo que vemos en la pantalla y no hablo en términos solamente de ficción sino las figuras que son por ejemplo líderes de opinión nos viene muy bien para darnos cuenta de estas cosas, por ejemplo a mí me gusta mucho seguir también los programas de política y de repente en este canal de Foro TV tiene Leo Zuckerman este espacio de análisis de mesas de debate, ¿no? y recuerdo que después de la elección del 2018 dije, ah cabrones, este panel como que se ve un poco distinto, ¿no? Y entonces había una representación de dos personas con un genotipo mexicano y una piel morena y decía, claro, es que no solamente pasa en las ficciones, pasa también en esos espacios y creo que es importante identificarlos para darnos cuenta dónde tienen que cambiar y que la inclusión de esas nuevas figuras como por ejemplo en ese programa fue Gibran Ramírez y Sofía, no recuerdo el apellido de la chica. Viridiana Ríos. Viridiana Ríos. Ejemplo, este, pero hay otra que es Sofía, Sofía, ahí lo anoté por acá, Paula Sofía Vázquez. Ah, Paula Sofía, sí. Entonces decía, claro, no es una cosa que solamente pasa en la pantalla. En mi experiencia, por ejemplo, cuando recién egresé de Casa Azul pues empecé a buscar trabajo en publicidad, en el cine, en el teatro, en la televisión y creo que el golpe más fuerte fue en la publicidad. En la publicidad me di cuenta muy rápidamente de eso. Renuncié como al año de estar intentando porque realmente el margen para el que podemos nosotros aspirar de personajes dentro de la publicidad es muy reducido y además son los presupuestos más bajos. Entonces te encuentras con solicitudes de casting que hablan de un tipo latino y entonces tú dices, no, pues va, voy, ¿no? Y entonces llegas al escritorio donde te reciben y te dicen, ¿sabes qué? Es que no das el perfil. Oye, pero es que ahí dice latino, pero es que es latino internacional. O sea, que es como Chayanne, ¿no? Ajá. Exacto. Sí, supongo, sí. Sí, sí, como Chayanne. O sea, básicamente lo que quiere decir es gente no morena, que los rasgos mexicanos indígenas no estén tan marcados y a partir de ahí empieza la exclusión. En el caso del cine y de la televisión, bueno, no es tan abierto. Tú acudes a un proceso de casting en el que fuiste previamente seleccionado porque de acuerdo al director de la película o de la obra, perdón, o del programa de televisión o al director de casting cumples con esas características, ¿no? De ese personaje y entonces vas. Ya hay como una preselección que te evita ese amargo trago de llegar y decir no, no puedes ni siquiera competir por este personaje. En el caso de la publicidad es una cosa que viene probablemente desde los clientes y bueno, hay mil historias evidentemente. yo en mi caso me he topado un par de veces con castings en los cuales los directores de casting han tratado como de ampliar ese rango, de presentar propuestas a los directores o a los productores de actores que no son las primeras opciones de ellos en su cabeza. No ha funcionado. A veces sí y cuando pasa se agradece mucho porque además algo que me parece muy chistoso es que por ejemplo en Estados Unidos donde este discurso de inclusión y de las cuotas a las minorías y todo esto hace poco se hablaba de Friends que cumplió 20 años o no sé cuánto de salir al aire y se decía bueno, ¿cómo en una comedia que sucede en Nueva York no hay un personaje central negro? ¿Por qué no existe? Y entonces en los últimos años hemos visto cómo hay la cuota latina para el asiático o para los afroamericanos pero lo que me parece tremendo de México es que en el caso de los Estados Unidos estamos hablando de un país donde definitivamente la población mayoritariamente es blanca pero en México los morenos no somos una minoría entonces es como de Guinness el caso mexicano me parece y otra cosa que también me parece importante es porque vaya ese racismo esa exclusión que de repente ocurre en la selección de ciertos repartos en los blanqueamientos de los elencos para decirlo claramente no quita que sin embargo haya carreras muy exitosas dignas de aplaudir muy admirables de gente que ha hecho trabajos increíbles dentro y fuera de México por ejemplo Tenoch Huerta Adriana Paz Harold Torres que ahorita está en la serie 000 y otra cosa que pasa después es esos casos de éxito no tienen la difusión en medios que tienen otros actores con otra pigmentación y eso también me parece muy fuerte entonces platicaba yo con Marcelo el otro es que entre nosotros tenemos que difundir nuestro trabajo el trabajo de los compañeros ante unos medios que siguen haciéndonos invisibles y siguen blanqueando los elencos y siguen prefiriendo voltear a otros lados no sé cuáles sean los caminos creo que Fer y Marcelo que son guionistas y productores y están en la parte creativa tendrán un poco más idea de qué se puede hacer pero creo que los espacios de discusión son necesarios son la primera el primer paso para seguir avanzando en esto y para aprender a reconocernos o sea creo que creo que incluso antes de aspirar a diseñar estrategias o proponer cosas que hay que hacerlo es que hay que apelar a vernos al espejo y reconocernos como como lo que somos había un experimento hace poco hace unos unos meses en redes sociales que mostraban de cómo un niño le ponían dos muñecos enfrente uno moreno y uno blanco y le preguntaban con cuál se sentía más identificado y el niño señalaba al blanco es que va desde ahí y me parece muy muy nocivo porque y creo que eso eso como actor es un proceso que inicias desde la escuela creo que ser un ser humano sano emocionalmente saludable y una sociedad también parte en principio desde reconocerte desde saber quién soy cómo soy y qué me define y creo que de entrada en eso tenemos un buen camino que recorrer en México yo creo que incluso desde la escritura cuando tú recibes guiones Cuautli muchas veces o sea creo que cuando no describen al personaje su tono de piel es porque es naturalmente blanco sí así es y entonces si tú quieres que el personaje sea moreno normalmente lo que yo he leído siendo no sé lector para el incine o jurado tal es que los morenos que es muy claro que es moreno es porque es policía porque o sea porque su fenotipo describe rápidamente es como describir su backstory ¿no? es moreno ah ok ah ya 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 entendí perfecto gracias y no y no al revés ¿no? que tendría que ser al revés ¿no? exacto exacto sí o sea este y es que también ojo este sesgo del que hablas Marcelo de no es exclusivo o sea aquí ojo no estamos hablando de una masa de personas blancas que hacen una confabulación contra las personas morenas ¿no? justamente lo que les mencionaba hace rato del mestizaje y toda esta nebulosa que hay entre la población mexicana hace que también personas morenas sean racistas ¿no? entonces tú lo que decía Fer hace rato tú puedes tener una este una mesa llena de escritores y haciendo ideas y tal y tener personas morenas tampoco te garantiza esa inclusión porque probablemente la persona morena esté en esta lógica y diga ah sí el policía es moreno ¿no? o sea y no se cuestione tampoco este y eso lo veo porque pues yo que estoy ya con los ojos más abiertos y en personas morenas que están a mi alrededor digo oye tú estás siendo racista contra personas como tú ¿no? entonces lo que dice Cuauhti es muy cierto tenemos que vernos este reconocernos y pero con orgullo ¿no? porque si empezamos obviamente este vernos y no nos queremos a mí me pasó o sea esto es una cosa muy personal pero de repente te ves al espejo y dices no quiero ser yo porque lo que soy yo representa lo que todo el tiempo entiendo que no está bien ¿no? y entonces eso es lo que tenemos que el trabajo súper introspectivo de aceptación sí a mí me pasó de muy 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 pequeña como a los 4 o 5 años y lo tengo muy grabado que fuimos a comprar maquillaje para mi abuela y mi mamá dijo sí es morena y me asusté me asusté porque sentí que a mi abuela le iba a vivir peor en la vida que a mí ¿no? y y me dio un susto genuino de no pero es mi abuela es mamá coco porque nadie me había dicho nada ¿no? y sí creo que son como esos pequeños detalles que tenemos que ir viendo y reconociendo el por qué nos da miedo eso ¿no? ¿por qué a mí de 5 años me daba tanto temor por mi abuela cómo iba a ser tratada o sea cómo iba a ser vista ¿no? entonces creo que sí creo que lo que tenemos que empezar a hacer es es hablarlo y que nos empiece o sea empezar a cuestionar ¿no? creo que todavía no podemos tomar algunas decisiones al menos hablando de de Marcelo y de mí y de Cuautli y tú eres más poderoso Pepe pero 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 siento que que tenemos que empezar al menos a cuestionar esas cosas ¿no? a cuestionar a por qué yo lo cuestioné en algún momento lo hablaba el otro día con un guión de largometraje que estoy haciendo y hay dos mamás y entonces me cuestionaron en cierto punto por qué había dos mamás y hija pues porque decidieron tener a una hija la protagonista de la película bueno pero funcionaría mejor si fuera algo más normal y demás y lo único que hice en lugar de sacar a mi a mi fiera que me sale mucho en esos momentos fue decirlo así da ¿estás siendo homofóbica tú? o es por no, no, no es porque me da miedo que te confronten estas personas de más arriba ah bueno dejemos que pase a más arriba y a ver quién te confronta ahí ¿no? y entonces creo que es lo que tenemos que empezar a hacer al menos hablarlo y ya quien se quiera echar encima esa etiqueta de racista pues que se la eche ¿no? pero al menos decir ah ok ¿quieres tomar esta decisión porque eres racista? a mi modo ¿no? pero empezar a nombrar las cosas que creo que en México ha sido el problema mucho tiempo ¿no? el no no hay racismo no hay gente negra entonces ah ok los afrodescendientes desaparecidos no hay mexicanos negros y es muy fuerte porque además sí y no te escuché Guautli recién descubrí que era afrodescendiente porque como como decían hace rato los escuchaba antes de entrar también es una parte que está como borrada de la historia de México y y sí por ejemplo en mi familia yo no no tengo como muy clara cuál es la la etnia indígena de la cual viene vengo seguramente es Olmeca o Maya por la región de Tabasco pero sí crecí digamos como sabiendo que un abuelo era descendiente de españoles no sé qué pero nunca supe del abuelo negro hasta muchos años después en que mi papá estudiando como una maestría en algo que en una tarea incluía como hacer como el rastreo de los de la hacia atrás en el árbol genealógico habló con mi abuelo y él le contó la historia de de su abuelo que llegó de Cuba que era negro y entonces a partir de ahí muchas cosas muchos recuerdos de la tía este de cómo era físicamente de su relación por ejemplo con con algunos santos o cosas fueron tomando sentido y entonces descubrimos toda esa parte de la historia que estaba como borrada y hoy podemos reconocerla saberla y y también este reconocernos como eso que también es algo importante así es yo tengo ganas de preguntarte para porque porque yo creo que el problema de los castings está muy cañón o sea yo recuerdo muy recientemente todavía que a uno de los castineros más famosos de México que pone en Facebook muchas veces sus las peticiones de actores de que pone muy constantemente ponía mexicano no indígena como en así que negritas no indígena no rasgos indígenas y a quien se atreviera a cuestionarle en su post que hiciera eso o sea decir ah está siendo racista o tu cliente está siendo racista alguien está siendo racista se le iba encima toda la camada de actores a defender al castinero porque pues es este es quien tiene la zanahoria ¿no? de te va a ir bien o no te va a ir bien digo sabemos de abusos en todos los niveles pero no sé te quiero preguntar por un lado tú crees que hay que denunciar y por el otro lado este ¿cuáles son tus experiencias? o sea que nos cuentes algunas de las experiencias que has tenido en castings para un poco que la gente sepa cuál es la realidad de un actor moreno hoy en México tratando de hacer papeles diversos sí pues yo creo que sí hay que denunciar ahora hay a ver lo que dices es importante esa discriminación viene desde el director de casting o viene desde el cliente entonces evidentemente cuando es decir si el si el cliente está pidiendo que no sean actores indígenas no sé qué pues a lo mejor sí tengo que denunciar al cliente entrar en una pelea con el director de casting en ese momento no sé qué tan beneficioso sea porque de todas maneras la decisión no va a cambiar y no es quien primero toma toma ese sesgo ¿no? pero sí creo que hay que hacer lo posible por cambiar las cosas y por lo menos por cuestionarlas oye ¿por qué no? ¿no? porque esto no pasa te digo en mi experiencia me he topado con eso en carne propia en la publicidad ¿por qué? porque en el cine y en la televisión ya hay una preselección entonces cuando yo llego a un casting de cine o de televisión ya hay una gran probabilidad de que sea lo que está buscando el director de casting o el cliente entonces déjame cambiarte la pregunta ¿para qué papeles suelen mandarte casting? eso sí la semana pasada tenía otra entrevista un live en Instagram y le decía a este chico que de repente llevaba yo como 6 años más o menos trabajando muy regularmente en televisión en Telemundo en Televisa en Azteca en el 11 y de repente como que hice un alto y dije a ver ¿cuántos personajes de los que he hecho son profesionistas? para ese momento ninguno siempre era el asaltante o el narcotraficante o el conserje de la escuela o el taxista o el padre borracho sin estudios entonces sí marca marca muy bien cómo nos ven los directores de casting o los directores de las obras audiovisuales y lo que tienen en mente cuando escogen sus elencos y creo que creo que eso sí es nocivo creo que eso sí lo tenemos que cuestionar y plantearlo públicamente no hay otra manera de hacerlo causa es cosor es un tema tabú pero creo que es el momento de hacerlo esa sí ha sido como una experiencia ya después y normalmente la gente que me ha dado la oportunidad de tener personajes que se salen de eso son o directores con los que he trabajado antes en teatro o que han tenido o sea es decir hay una hay una apuesta muy consciente por tratar de cambiar ese rol de alguien que en ese momento está en una posición que le permite decidir e incidir pero no es que la estructura el sistema el canal o la producción tenga una una mirada inclusiva ¿no? esa ha sido mi experiencia yo tengo una pregunta para todos porque ahorita hablaba del mundo de la publicidad y de qué podemos hacer y hace ratito cuando planteaba ciertas soluciones que son vanila pienso mucho en el contexto americano en donde el consumidor en este caso tiene un poder enorme ¿no? y puede hacer boicots puede hacer campañas contra una marca por no ser inclusiva o ser homofóbica o ser misógina pero en México como que el tema del boicot está como muy trivializado o sea hay mucha burla del tema del boicot claro porque las empresas generalmente tienen un poder no solo económico sino también político y entonces es como difícil realmente tirarlas ¿no? pero ¿cómo verían ustedes por ejemplo con marcas que no son inclusivas sistemáticamente o sea no en un comercial sino que siempre son así como el Palacio de Hierro Liverpool etcétera ¿cómo podríamos hacer si quisiéramos hacer como un boicot? o sea tú no incluyes tú no nos incluyes entonces ¿por qué te tengo que consumir? entonces no te voy a consumir pero vamos a organizarnos para no consumirte ¿no? eso les da miedo a muchas personas ¿no? porque va en contra de lo que lo que las personas morenas educadas deberíamos de hacer y pedir por favor esos espacios ¿no? entonces ¿qué opinan? yo sí creo en el boicot creo que en ese sentido Twitter es una gran herramienta sobre todo cuando cuando a una marca la asocias con racismo o sea hashtag racismo hashtag Liverpool es racista o de ahí y también hay coyunturas como esta ¿no? en la que se presta para hacer esas cosas no soy fan para nada de la cultura de la cancelación de las personas creo que las personas pueden cometer errores y evolucionar y creo que esa debería de ser la filosofía de todos este que la gente puede mejorar y por eso las cárcel la cárcel supuestamente es para rehabilitarte ¿no? este hablando de no tanto de las marcas sino de la de lo que nos concierne aquí que es la televisión las películas yo creo que hay que nombrarlo o sea tal vez no puedes decir el director de esta película es racista ¿no? porque no sabes cuál fue la cadena de decisiones y qué tanto quién pudo decidir este pero creo que sí se tiene que mencionar que la película si no es racista es se tiene que mencionar que no hay gente morena se tiene que mencionar que todos los morenos son o sea se tiene que denunciar públicamente y creo que es una chamba de todo el tiempo todo el tiempo aunque el de hueva aunque sea como ay yo ya pues si yo ya denuncié tal ya qué hueva ¿no? este o yo ya hice mi película con un indígena yo ya ¿no? ya puedo hacer otra vez con todos los blancos ¿no? tenemos que insistir insistir todo el tiempo y no dejar de hablar de estas cosas porque sí yo creo que la insistencia viene justo desde desde que no tenemos estos opuestos tan marcados como lo que decíamos en Estados Unidos ¿no? ahí abiertamente te van a decir que son unos racistas y que quieren muchísimos ¿no? y aquí es tan como Vanilla justamente tan tenue de repente y tan que sí creo que hablarlo y educarnos tiene mucho que ver yo el otro día veía el post de un chavo actor preguntando a sus colegas actores y actrices en qué momento habían sufrido discriminación en castings la mitad o más de la mitad de los comentarios eran de actrices y actores güeros ¿no? hablando de no es que me dijeron que por ser güera y eran personas que seguramente ni siquiera se están dando cuenta de lo que están diciendo y que seguramente con una plática de un día entenderían ah ok esto que viví no es discriminación a mí que me han gritado güerita en la calle nunca me han discriminado entonces creo que hay como conceptos tan que a veces creemos que son básicos pero que no platicamos o que platicamos nada más entre nuestras mismas burbujas y nuestros mismos círculos que eso ayuda ¿no? y creo que hay una cosa de esto como malo que tenemos como industria y algo bueno y es que es una industria muy pequeña entonces sí creo que nuestra comunicación no funciona como la industria gringa donde es una es un engranaje enorme ¿no? aquí podemos ir directo a esos engranajes es decir oye estás haciendo una práctica racista ¿te diste cuenta? no pero es que automáticamente te pones a la defensiva ¿no? nos hemos puesto creo todos a la defensiva en algún momento cuando cuando se nos cuestiona ustedes seguramente del feminismo o sea hay esta como reacción inicial que es así misógino yo jamás ¿no? pero todos seguimos hablando en masculino me incluyo ¿no? entonces sí creo que son como estas prácticas que tenemos que empezar como a a cuestionar desde pueda sonar muy ángulo pero desde el amor ¿no? desde el ¿por qué no intentamos platicarlo y sentarnos en estas mesas con productoras con escritoras con a platicarlo en qué hemos caído en prácticas racistas ¿no? y desde ahí porque creo que ni siquiera es que sea necesario el boicot porque dudo honestamente que haya alguna marca ahora detrás de los streamings diciendo específicamente no quiero a una protagonista o a un protagonista moreno porque creo que ya no ese es el discurso pero eso lo vuelve todavía más peligroso según yo, que no está tan dicho no está tan hablado pero es un hecho es un hecho yo estoy a favor de lo que tú dices, como de continuar de manera amorosa haciendo mesas pero yo siento que la gente no se va a sentar una mesa si no tiene que hacerlo y la verdad, o sea, por las buenas pocas cosas pasan y no me parece suficiente decir un buen primer paso es cuestionarlo yo, yo, yo hablo por mí no puedo hablar por nadie más yo creo que tenemos que denunciarlo o sea, creo que tenemos que no denunciar por eso hablaba de la diferencia entre Liverpool y el autor de una obra ¿no? no creo que haya que denunciar a un autor por ser racista porque su película de repente todos son blancos porque no conocemos la cadena de decisiones pero sí podemos denunciar el hecho el hecho de que en esa película todo el mundo es blanco y si estamos pensando que la mayoría de los actores en este país son morenos pues ahí hay una fuerza de hashtags claro porque no va a ser difícil que los blancos digan sí, yo voy a apoyar eso porque sienten que los discriminan al revés yo les voy a les voy a contar una anécdota muy rápida de que cuando a mí ya les conté que no me de cierta manera tácitamente no me no me permitieron tener un actor entonces dije bueno, yo voy a tener que bajar una actriz blanca porque voy a poner yo no puedo yo no van a ser todos blancos punto tal cual así de así de de básico ¿no? y un poco me veían como bicho raro como si estaba yo exagerando o como justiciero social que bueno según yo era lo que hay que hacer ¿no? correctamente y tuve que hablar con una actriz que ya estaba casteada y decirle la verdad decirle perdón no va a estar tal entonces yo quiero que este personaje lo haga una actriz morena porque es el único personaje que puedo recastear y porque entonces su hijo es moreno también y la verdad así o sea un poco de cuotas y yo sé que no es ideal pero es algo y y ella me me contestó desde el enojo obviamente que yo estaba siendo racista con ella que era discriminación lo que yo le estaba haciendo y que sí y que ella no iba a apoyar que eso fuera la nueva normalidad hablando de las nuevas normalidades ¿no? y yo estoy en desacuerdo yo creo que sí tenemos que actuar desde ese lugar y creo que la gente blanca tenemos que concientizar que así debe de ser y que tenemos que compartir espacio e incluso ceder espacios y estar no sólo de acuerdo con ellos sino impulsarlo y quien no lo haga tiene que explicar sus razones sí yo sí creo en el boicot porque creo que todas las herramientas políticas son válidas para impulsar cambios creo que hay miedo en muchos por ejemplo en Colombia no específicamente con este tema de la discriminación pero hace unos años los actores se organizaron en torno a construir un sindicato que los protegiera que les diera derechos frente a las producciones que les asegurara muchísimas cosas y hubo una reprimenda de las empresas hacia esos actores dejaron de contratarlos y el movimiento ya no prosperó entonces siempre existe también ese miedo de la represalia pero creo que también hay coyunturas que son bastante benéficas para este tipo de movimientos Fox News por ejemplo Tucker Carson este conductor mega conservador hablaba hace unos días de que el movimiento por los derechos de la gente negra y contra la policía y todo lo que ha pasado alrededor de George Floyd ha ganado tanta popularidad en Estados Unidos que en las últimas encuestas está arriba de instituciones como el como el ejército norteamericano como los partidos republicanos y demócratas como muchas instituciones que normalmente tienen una gran aceptación por la gente entonces se ha vuelto un movimiento muy poderoso creo que si no aprovechamos justamente las coyunturas estamos dejando dejando pasar un tiempo muy propicio para esto yo sí creo en el boicot creo que hay que hablar para ver cómo se puede articular de una manera efectiva y también buscar aliados ¿no? aliados de organismos que luchen contra la discriminación de organismos gubernamentales de asociaciones para que sea algo mucho más diverso articulado y que no sea solamente como algo espontáneo que no tenga ni pies ni cabeza pero sí creo que la acción política nos lleva a cambiar las cosas si no difícilmente difícilmente vamos a ver un panorama distinto y que sea constante ¿no? o sea esto que tú dices que es mucho el lado de Pepe ¿no? el lado institucional tener alianzas institucionales para que la presión sea constante no nada más de repente se da una coyuntura en Twitter o pasa George Floyd y en un año se nos olvidó tiene que ser tiene que ser constante porque si no no va a jalar y aguas o sea yo no estoy diciendo boicotear a una persona porque lo insisto mucho porque de repente parece cacería de brujas no hay nada más alejado de mi filosofía que cazar brujas pero sí o sea poner claramente por qué este personaje es blanco por qué este cast es todo blanco porque entonces va a ser uno porque vamos a generar que nosotros los creadores nos lo cuestionemos cuando empecemos a escribir cuando empecemos a castear a los productores y tal va a decir ay cabrón ahorita no es una pregunta que no se hace en nadie y Fer lo decía al inicio bueno hace rato en la plática muy claramente tenemos que en el caso de George Floyd buscar en qué nos parecemos no a él sino al policía porque esta es una cosa sistémica es estructural entonces justamente en el boicot en la denuncia en el señalarlo no es una cuestión personal o en contra de tal o vayan a lucharlo no es simplemente reconocernos y decir oye no te estás dando cuenta pero mira estás blanqueando tu elenco oye no te estás dando cuenta pero mira estás blanqueando tu publicidad entonces creo que es desde ese lugar en el cual apelamos más bien a ser conscientes todos más que a linchar a una persona o a una empresa o a una institución totalmente de acuerdo y si seguir como en esta o sea creo que el peligro el peligro para mí de las cuotas es que de pronto vamos a tener al personaje moreno y al entonces van a ser como nuestras pequeñas cuotas y ahí pasó la lesbiana no y creo justo hace rato estaba pensando que yo no recuerdo tal vez estoy fatal pero en la tele mexicana al menos un personaje de un hombre gay moreno indígena ¿no? entonces también son estas cosas de ah no o sea nada más los blancos pueden ser homosexuales es un privilegio los blancos así es entonces va como desde esto tan tan o sea lo pensé hasta ahora ¿no? nunca y entonces sí tenemos el ejemplo de de Moonlight que fue increíble en Estados Unidos pero acá o sea como que lo observamos muy claramente hacia afuera que eso creo que fue lo que estuvo interesante ahora con lo de George Floyd todo el mundo o sea personas a las que yo he escuchado decir las cosas más racistas y jodidas en mi vida poniendo sus cuadritos cosa que no está mal pero que sí me llevó a decir ok ¿por qué es tan fácil verlo hacia afuera? ¿y por qué no podemos ver que hemos sido partícipes tantas veces en proyectos que nos hemos quedado callados o calladas tantas veces justo por ese miedo o por creer que no vamos a lograr un cambio real ¿no? por eso hay que anunciarlo todo el tiempo ¿no? por eso hay que estarlo recordando que es que es todo el tiempo yo creo que el fenómeno de Moonlight y de verdad no me parece que es transversal a esta conversación el fenómeno de Moonlight en México yo creo que sí tenemos historias en el cine de gays indígenas pero la cosa es quién escribió eso y quién y neta ves la película y te das cuenta que es esta visión de arriba hacia abajo de los indígenas de las personas que no viven en la colonia del Valle o en la colonia condesa o en la ciudad de México o bla 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 y así ¿no? y creo que tiene que ver ahorita que hablamos de casting y de actores hablamos de escritores de productores de directoras de ¿no? hace unos años fui a dar una plática a Google era Pride y entonces me invitaron ¿no? y un chavo me dijo con toda la seguridad y desde una cosa para nada en malondismo que no podía contratar programadoras porque a las mujeres no les gustaba la programación ¿no? entonces pues que era muy difícil y entonces siento que es un poco lo mismo que decías hace rato Pepe que es como de ah no es que esa gente porque además nos separamos mucho de los otros no les interesa escribir ¿no? entonces por más que he tratado de buscar a una escritora indígena no he dado con ellas ¿no? o hay dos grandes o tres grandes figuras de la directora indígena cuando hay doscientos o trescientas escritoras o escritores en México entonces sí creo que también otra manera de cambiarlo y de empezar a cambiarlo tal vez no inmediato pero a trabajarlo como sistémicamente es empezar a formar a estas voces y no formarlas desde nuestro nuestra alma de colonizadores sino de dar esas herramientas para que en veinte años ya no haya esta pregunta de bueno pues es que si nos hacemos a un lado ¿quién ocupa esas voces? ¿no? entonces creo que eso también es como muy importante porque lo vemos muy inmediato y luego no vemos la importancia de dar esos espacios a talleres a nuevas voces a leer esos guiones yo leo bastantes guiones o la mayor cantidad de guiones que puedo y la verdad es que sí tratar de priorizar guiones de mujeres indígenas podría ser un cambio ¿no? por ejemplo incluso para aprender yo un millón de cosas que no sé entonces creo que esos son también los pequeños cambios pensando en qué se podría hacer para boicotear este sistema del que somos parte de alguna manera me encanta eso de boicotear el sistema o sea básicamente es eso o sea lo que tenemos que hacer es hackearlo desde dentro y ver cuál es o sea hay muchas herramientas hoy día lo que decías del ejemplo de Google ¿no? o sea yo me pongo a pensar pues claro que hay muchísimas mujeres programadoras no te podría decir con esta certeza lo de mujeres indígenas escritoras pero sí sé que existe ¿no? entonces también es una cosa de adentrarse en el mundo empujarlas creo que el paralelismo perfecto para esta lucha son las otras dos luchas que le acompañan necesariamente al racismo que es por una parte el feminismo interseccional y por otra parte los derechos de la comunidad LGBT ¿no? son luchas que ya han tenido una historia y que con sus errores y aciertos hemos llegado lejos ¿no? y desafortunada o afortunadamente el tema del racismo en México apenas está ahí tomando fuerza yo por ejemplo una de mis filosofías por eso les preguntaba lo del boicot pero siempre es pues ni modo hay que hacerlo ¿no? o sea tal vez hay que calcularlo bien antes de hacerlo pero no importa equivocarnos porque al final estamos por ese por ese objetivo ¿no? entonces y aprender de estas otras luchas este tanto en términos de representación en los medios como de pues obviamente ecualizar socialmente a las poblaciones etcétera y una cosa que a mí me gustaría decir como actor es que porque de repente ha habido pronunciamientos de actores ¿no? como figuras como Yalitza o como Tenoch en medios que de repente se confunden con esta cosa de vanidad de que ay es que quiere más papeles o quiere esto no, no, no a ver creo que el fin último de esto es tú dabas unos datos hace rato Pepe que por ejemplo las personas de piel morena ¿qué tanto pueden acceder a tal salario? ¿qué tanto sus condiciones de vida son mejores? ¿qué tantos de ellos pueden aspirar a tener un posgrado o a tener es decir todo todo este sistema toda esta estructura de discriminación que funciona hoy en México tiene repercusiones en las vidas de las mayorías de las personas y en su calidad de vida en la marginación y en las pocas oportunidades entonces no es un digamos un esfuerzo o una lucha que tenga por objetivo posicionarnos a los morenos para que nos sintamos no es porque tenemos que hacer que este país el piso sea más parejo y creo que eso al final de cuentas nos va a beneficiar a todos porque va a hacer que la convivencia sea mucho más sana entre cueros y morenos y indígenas y afros y gente gay y heterosexual y todo no entonces creo que eso ahorita me escribió un amigo de broma y me decía ¿qué me haces escribiendo hace rato por whatsapp si estás en facebook hablando mal de los huevos? ¿qué es eso? ¿no? oigan perdón no sé si creo que nada más dos segundos llevamos hora y media y hay personas hablando como que pero también lee las preguntas pero es que estoy en pantalla completa y no he visto las preguntas pero dos segundos va interesante es ver que si hay menos mujeres indígenas directoras que mujeres güeras directoras que hombres o sea lo veía yo me emocioné mucho el otro día que vi la portada de ni siquiera sé creo que es Joy siempre es Jessie Joy pero de Joy con su esposa y su bebé y dije qué gran logro qué bueno y luego es ok sí pero que dos mujeres cosa que no le quita el mérito a eso y qué bueno que está pasando esa portada que la puedo la agradezco y la necesitábamos pero creo que también son cosas que tenemos que seguir viendo y sí creo que es muy importante pensar que sí hay menos mujeres programadoras sí hay menos mujeres morenas con opción a llegar a ser showrunners de una serie de televisión y por qué es eso no es porque no les interese es porque el sistema está creado para que ni siquiera puedan acceder a la idea de llegar a eso ¿no? creo que por ahí va correcto pero veamos las preguntas no, no no eran tanto preguntas creo que bueno no la verdad lo único que vi es que sí mencionaron la película de Julián Hernández perdón de Ernesto Contreras de Sueño en otro idioma hablando de los personajes indígenas gays pero en tele no recuerdo ah sí no porque era específicamente en tele que decía Fer porque si existen otro idioma Noé Hernández también ya había hecho una película antes donde es un personaje gay este yo ahorita acabo de terminar igual una filmación con él y con Erick Israel donde también son personajes gays este Muches Muches sí entonces en el cine sí hay en la tele es donde parece que son en el cine sí hay pero hay que revisar desde dónde están contadas las historias o sea yo creo que sí como dice Feru no podemos como autores pensar que solamente puedo contar las cosas que me tocaron vivir a mí específicamente de mi burbuja no pero sí pero sí piénsalo bien si eres tú la persona más indicada para contar X historia o si hay alguien que debería de coescribir contigo tal vez que debería de codirigir contigo recuerdo hay una hablando de eso fíjense de las mujeres recuerdo la película de Ciudad de Dios se acuerdan de Ciudad de Dios la película brasileira que la hizo Fernando Meireles en codirección con Katia Lund Katia Lund es una mujer que lo llevó a las favelas ella tenía contacto con toda la sociedad de las favelas fue quien hizo el casting y los talleres con los chicos que son el corazón de la película y Fernando Meireles hizo la pirotecnia ¿no? y este luego resultó que era nada más codirectora en un no en un apartado por ahí cuando nominan al Oscar a mejor directora a Fernando Meireles uno se preguntó y Katia Lund ¿de dónde está? aguas con eso porque también yo he visto en cine que pasa y pasa en la escritura creo que a Fernando y a mí nos consta de repente colaborar con gente pero realmente utilizarla para apropiarse de sus historias de sus experiencias y no darles el espacio y la visibilidad que se merecen yo creo que está poblado el cine y la televisión de su planeta perdón ya mejor ya hay que parar porque si no esto se pone más punk no pues hay que seguirlo haciendo en otras ocasiones ¿no? otros actores también y hay que hablar y diseccionar el tema del racismo es tan grande que podemos empezar a diseccionar o sea digamos ahorita vimos de manera general como quienes cuentan las historias quienes representan estas historias pero podemos hacer como hacer no sé publicidad cine teatro pero que bueno para mí yo cada vez que voy al teatro en estas obras las principales todos son blancos ¿no? también nosotros entonces podemos ir por temas me parece muy buena idea hice un post una pasada así igual ¿no? la discriminación no solo está en la tele y en la publicidad también en nuestro teatro y de repente hubo quien se puso ¿cómo? nuestro teatro no sí sí aguas con blanquear los elencos ahí están oigan pues ¿saben que sería muy para terminar esto les propongo que que la verdad o sea ojalá haya más gente que quiera tener estas conversaciones por su lado que de repente no de repente este como nombrar los elencos blancos se vuelvan discusiones como ¿por qué no invitamos al director de esa película a platicarnos desde esta perspectiva esta onda? ¿no? a ver quién le entra quién no le entra seguro habrá quien le entre yo yo les prometo a intentarlo este y yo conmino a que más gente lo haga desde el teatro desde el cine desde la tele desde todos lados tenemos que empezar a hablar de esto ¿no? sí de acuerdo es más frontal o sea más evidenciar no en el no en la mala onda pero entender a la otra parte y hacer estos puentes ¿no? sí sí a ver si porque la banda luego nos da mucho miedo que van a pensar que ya somos enemigos y luego va a ser mi jurado y no me va a dar los apoyos y así así luego funcionamos como gremio ¿no? no pero es entender el proceso porque sí creo nos ha pasado que muchas veces hay el intento que se frena desde otro lado ¿no? ¿por qué? o sea es entender mejor el diagnóstico para llegar a una cura y también creo que sería interesante por ejemplo invitar gente que hace lo opuesto por ejemplo a mí en teatro me gusta mucho este el trabajo de los colochos teatro que dirige Juan Carrillo que los últimos montajes que ha hecho es Shakespeare pero aterrizado en México entonces la historia de Romero y Julieta contada a través de una comunidad indígena bueno de dos etnias que están confrontadas ¿no? contarnos por ejemplo la historia de Macbeth pero aterrizada en la revolución mexicana entonces veías a Mónica del Carmen haciendo a Lady Macbeth que era una cosa brutal que de repente la veías como una mujer dulce enamorada de este caudillo de la revolución y decías ¿cómo el director va a llevarla a este lugar que tiene que tiene este personaje tan oscuro y pasaba increíble entonces creo que también ponerle el foco o el acento a esos ejemplos también está padre ¿no? Totalmente totalmente pues si alguien quiere decir algo antes de que nos despidamos pues yo creo que lo más 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 importante también para empezar esta lucha es informarse o sea hay muchísimos recursos ahora muchos artículos libros es cierto que hay más norteamericanos que mexicanos pero por ejemplo este libro de Federico Navarrete México racista lo recomiendo mucho porque hace como un compendio de cómo funciona el racismo este hay muchos otros autores Ibram X. Kendi es norteamericano y él lidera como los movimientos antirracistas leanlo también entonces también entender que así como en el feminismo hay muchos feminismos dentro del antirracismo también está la parte un poco más radical la parte un poco más conciliadora o sea Malcolm X contra Martin Luther King ese digamos este arquetipo también está ahora ¿no? Ok Eso Muy bien muchas gracias Yo pues solo decir que que bueno José Antonio que tengas esta plataforma de racismo MX porque da muchos datos duros ¿no? como estadísticas como cosas muy puntuales para saber desde dónde entrarle a la discusión creo que eso es muy necesario Súper gracias Hay que hacer algo juntos Y Hagamos cosas gracias a todos por favor Qué linda qué linda conversación y gracias a todos por echarse una hora 44 minutos hablando de racismo en la pantalla y en todos los demás lugares Besos y abrazos Abrazos a todos Bye Chau